hola cómo están bienvenidos a mi canal educación tips amor en esta ocasión les voy a mostrar la cajita kindergarten crate para el mes de marzo abriendo la cajita así fue que me llegó así es como la podemos ver una vez la abres esta cajita tiene varios elementos o materiales unos son para uso de la maestra otros son para el uso de los niños entre otros útiles que puedes utilizar en el aula escolar lo primero que abrí fue el supply o el regalo para la maestra en esta ocasión fue un bulto que ya lo estoy usando para mi trabajo es bastante cómodo es ancho en la parte de abajo le caben justo las cositas que utilizo para la escuela no llevo mucho para que no me dé dolor de espalda ahí tengo entonces lo que son un paquetito de ojitos unas palitos de madera los tics de manualidades una buena cantidad un paquete completo de colores para utilizar en diferentes actividades también se tiene lo que son estos cubitos en form que se utilizan mucho para lo que son las actividades de stem bien importante y qué bueno que lo integraron en la cajita estos son unos tipos teléfonos son para juegos después de utilizar en diferentes actividades nos enviaron dos tenemos un paquete de bolsas de cartucho o de papel vamos a ver en qué la vamos a utilizar en esta en esta cajita tenemos un washi tape de doctor se us aquí en puerto rico como que no tiene mucho auge doctor se us pero en eeuu sí y unos marcadores también que le daremos uso en este libro vino un lead perdón en esta caja vino un libro library lion me gusta porque yo estoy trabajando el tema de los animales salvajes así que lo voy a poder integrar tiene lo que es una nota para los padres y los maestros bien importante que leamos esa esa parte nos dan siempre tips o ideas para nosotros trabajar con los niños y básicamente es un libro que el texto es bastante largo así que para los niños entre 234 años quizás sería mejor que lo simplificarás haciendo referencia a las láminas un niño de entre 567 años pues puede mantener su atención en cuestión al texto que un poquito largo hay información de los autores y otra información pertinente y la realidad me gustó mucho ese libro veo aquí una hojas de una marioneta de león vamos a ver qué nos trae los demás documentos o esta cajita me gusta mucho porque trae el material multiplicado por la cantidad que lo necesita ya te trae las copias extra y no tienes que gastar tinta así que vamos a pasar con la primera de las actividades esta es una marioneta para la cual pues tiene los materiales ya incluidos en la caja ya están las bolsas de papel y tienes también lo que son las copias de el moped o la marioneta del león y ésta lo va a hacer luego que leas el cuento ya que el cuento pues trata de un león en la biblioteca así que lo va a trabajar en la parte de abajo de esa hoja trabajaba lo que eran los estándares eso aquí en puerto rico no necesariamente se utiliza de esa forma o con esas codificaciones pero aquellas maestras que estén en eeuu pues saben que lo pueden utilizar tal como está ahí y eso ayuda mucho a la hora de planificar porque le estás adelantando en la segunda hoja que les presento tiene dos juegos ambos son de matemática el primero es hacer un match de colores en los libros para el librero van a utilizar como si fueran los counters o los libritos los bloquecitos que le enseñe ahorita en ambos juegos ahí está el primero tiene las copias a color se ven bien bien bonita el detalle del color esos son los bloquecitos que le mostré ahorita que son los que vamos a utilizar para ambas actividades y por último esta es la hojita de lo que son patrones los patrones para utilizarlos basado en lo que fue el cuento de león en la biblioteca de igual forma tenemos la actividad de patrones utilizando los bloquecitos hay cuatro hojas a color son muy buenas para grupo pequeño y simplemente laminarla para que pueda ser un material que se pueda reutilizar y obviamente como los niños van a estar en contacto con ellos pues que pueda ser un material que dure y como mencioné ahorita los estándares están ahí escritos el que los puede utilizar bien por ello tiene una parte adelantada de su planificación y esta es la última las últimas actividades de la cajita son dos la primera con los palitos de manualidades y un ojito lo van a utilizar como si fuera un puntero a la hora de que el niño vaya a comenzar a leer él va a colocar su puntero debajo de las palabras y va a ir en movimiento de izquierda a derecha esto le va a ayudar a concentrarse y a mantener sus ojos en el texto que está leyendo y en por último la actividad de los teléfonos le va a ayudar al niño a escucharse a él mismo mientras lee obviamente esto puede ser que ellos lean el texto como tal si tienen la habilidad de leer sino lo que ellos estén hablando sobre lo que ven en las imágenes igual lo van a poder estar escuchando y lo va a ayudar en este proceso de lecto escritura esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así regalame un like que con eso me va a ayudar mucho comparte con otros para que se beneficien de la información y esto será hasta un próximo vídeo hasta luego